En el Antiguo Testamento, un hombre fascinante, al que estamos acompañando en estos días en la primera lectura, llamado Elías. Elías es un profeta que, a diferencia de los profetas que tenemos en la Sagrada Escritura, no escribió. Hay dos clases de profetas. Profetas escritores, que podemos ir y leer y referenciar, y por eso lo llamamos así, porque nos dejaron un texto. Pero hay otros profetas, no escritores, que solamente sabemos de ellos por referencias, por testimonios. Uno de ellos es Elías. Y no porque no haya escrito podemos considerarlo que fue un profeta de segundo nivel, de segunda categoría. No, nada de eso. Recuerdo que cuando veían a Jesús, cuando Jesús hablaba, y Jesús un día le preguntaba a sus discípulos, ¿y quién dice la gente que soy yo? La mayoría de los que estaban escuchando a Jesús pensaban en Elías. Y no es porque Elías fuera simultáneo a Jesús. Entre Elías y Jesús habían pasado doce, catorce siglos de distancia. Para que vean el impacto que logró este hombre a través de la palabra. Pero es que su palabra era una palabra activa. No simplemente era esta palabra oral que estamos escuchando, sino que su palabra se componía de acciones. Y llegó un momento, y cuenta hoy el texto, que a Elías le pasa lo que nos puede pasar a muchos de nosotros, como que nos sentimos decepcionados, desilusionados de la vida. Y tomamos un camino fácil, seguro y fácil, pero no el mejor. Y es huir. No volver a tener experiencia con la gente. Porque creemos que la gente nos ha fallado, que la gente no ha cumplido lo que era correcto. Y entonces, en ese momento en Israel, existía toda una indiferencia hacia Dios. Todo el proyecto que Dios había establecido, la tierra que les había dado, el ejercicio que los había acompañado, como que hubo un momento que la gente dijo, olvidémonos de eso. Y se dedicaron a otras cosas. Entonces, el profeta dijo, pues no vale la pena hablar de Dios. Esta gente está entretenida en otras situaciones. Yo sí soy un buen hombre. Yo sí escucho a Dios. Yo sí estoy en la presencia de Dios. Me voy de adelante de esta gente. Y se fue a una montaña. Y hasta allá va y lo busca Dios. Y Dios se manifiesta. Pero lo interesante de Elías, es que tuvo criterio. ¿Qué es una persona con criterio? Una persona que sabe distinguir dónde está Dios y dónde no está Dios. Ese es un criterio espiritual. O llamémoslo, desde el Espíritu Santo, el don del discernimiento. A nosotros se nos debe pedir, y deberíamos pedir nosotros, discernimiento. Y discernimiento no solamente es poder decir palabras extrañas y entenderlas. Discernimiento es conocer las circunstancias. Entonces, se le presentaron a Elías distintas situaciones. Y empezó a manifestarse allá en el monte Ored. De espaldas a la realidad. Allá, escondido, huyendo, diciendo, Yo soy el bueno y los demás, allá es el pueblo que se quedó abajo. Yo por eso no los voy a ver. Porque son un pueblo sin Dios. Un pueblo que ha olvidado a Dios. Un pueblo que ha traicionado a Dios. Dios va y le busca y le dice, Señor Elías, no es por ahí el camino. Y Dios se manifiesta a través de signos. Primero, dice el texto, como un viento. Como un huracán que se expresaba. Pero Elías sabía que en esa fortaleza no estaba Dios. A nosotros nos pasa al revés. Cuando vemos estas grandes amenazas climáticas, como que nos acordamos, Ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Es al revés. Dios no está ahí. Elías lo tenía claro. Después llegó un terremoto. Los terremotos que azotan las ciudades y los países y que ponen todo en quiebra y todo se esvanece. Elías decía, no, Dios no puede estar ahí. Nosotros sí decimos, uy, este terremoto, algo Dios nos quiere estar diciendo. Como que se nos despierta la espiritualidad. Como que ahí sí volvemos a pensar en Dios. Pero es un Dios momentáneo. Pasa el terremoto y como que se vuelve otra vez a silenciar la voz de Dios. Luego un fuego huracán. Un fuego así encendedor. Pero Dios no estaba en eso. Elías supo distinguir que el Dios que él predicaba era el Dios de la serenidad. No el Dios de la destrucción. No el Dios de la guerra. No el Dios de la violencia. No el Dios amenazante. Porque esas tres acciones amenazan. Lo dejan a uno sin movimiento. Ante un terremoto uno qué hace. Ante un huracán uno qué hace. Ante un fuego devorador uno qué hace. Nada. Simplemente esperar que no le vaya a suceder tragedias mayores. Pero no hay una respuesta previa. No hay una situación inmediata. Elías dice, ese no es el Dios que yo conocí. Y el Dios que él manifiesta es como una suave brisa. Como ese aliento de Dios. Como esa brisa diríamos hoy nosotros del Espíritu Santo. Como ese aliento, esa brisa que va tomando fuerza a nosotros. Que va empapando nuestro ser. Que va tomando consistencia en nuestra vida. Y ahí empieza Dios a manifestarse. Y le dice tres cosas a Elías. Primero, ese no es el camino. Tú no deberías estar aquí en el Ored. Aquí se pasa bien. Pero ese no es el camino. No es el camino de aislarse y separarse de la gente. Y dejar a la gente en sus problemas. El camino es de santa el camino que has tenido. Y regresa allí a la ciudad. Pero Elías le dice, pero señor, allí es donde han muerto los profetas. Pues sí, han muerto porque han sido auténticos. Porque han hablado de mi palabra. Porque han proclamado mi palabra. Y la gente se ha negado a escucharlos. Pero han estado allí. Yo necesito profetas en medio de la ciudad. No profetas en las montañas. Profetas que caminen las situaciones de la ciudad. Que conozcan la problemática de la gente. Y que tengan la validez. El coraje y la firmeza. En medio de esa realidad de esas versas. Proclamar la palabra. Segunda acción que le dice Dios a Elías. Y vas a llegar allí. Y vas a empezar a establecer un orden distinto. Porque es que no basta solamente con anunciar. Que tenemos esta dificultad. Y esta situación. Y este problema. Hay que empezar a encontrar soluciones. Entonces tú vas a hacer camino y solución. Vas a llegar y vas a ungir un nuevo rey. Si el problema es de justicia. Que es el gobierno. Si el problema es de responsabilidad. Que es del gobierno. Si el problema es de la administración. Pues vamos a encontrar la solución. Dice Dios a Elías. Y vas a ungir a un nuevo rey. Y tercero. Y vas a ungir a otro profeta. No vas a estar solo. Sino que vas a crear escuela de profetas. Y entonces aparece. Y va a aparecer luego. Uno de los grandes discípulos de Elías. Que casi tiene su propio nombre. Que se llama Eliseo. Esas tres las acciones que Dios le pide a Elías. Me parece que el texto es muy pertinente. Porque vivimos circunstancias no iguales. Pero complejas. Como las de Elías. En situaciones diversas. Pero necesitamos ese talante. Hoy la gente le está huyendo a la realidad. Hoy la gente quisiera que la realidad fuera como se la imagina. Yo quisiera que haya paz. ¿Y tú qué haces por la paz? Yo quisiera que brillara la justicia. ¿Y tú qué haces por la justicia? Yo quisiera que la gente no se diferenciara. Ni se distanciara. ¿Y tú qué haces por la unidad? Entonces. No basta simplemente con desearlo. Elías lo deseaba. Elías lo pensaba. Y decía yo el bueno me alejo de los malos. Y así estoy delante de Dios. Pues Dios no quiere eso. Dios quiere desando el camino. E intégrate a la realidad. Y sé profeta en esas situaciones. Es una tarea supremamente bella. Por su parte. Estamos leyendo. El libro de Mateo. Capítulo quinto. El capítulo quinto de Mateo. Que nos está colocando en una experiencia de discipulado. El capítulo quinto. Es lo que se llama. Mateo hizo su tejido. Alrededor de cinco círculos. Y cada círculo de esos lo llamaba sermón. Obviamente que para nosotros la palabra sermón suena como a regaño. Si ustedes dijeran es que les voy a dar un sermón suena como regaño. Sermón. En lenguaje de Mateo suena enseñanza. Es una manera de enseñar. Entonces su evangelio. El autor del evangelio Mateo. Hace como cinco círculos. Para darle mejor enseñanza. A los discípulos. Que están participando en esta realidad. Y esta primera enseñanza se llama. El sermón de la montaña. Y allí. Se nos está explicando. Jesús. Detalladamente. Minuciosamente. Le está diciendo a los discípulos. La diferencia que hay. Entre un fariseo. Y un discípulo de Jesús. Y la diferencia la empezó a establecer ayer. Cuando empezó a hablar de los mandatos. Y empezó curiosamente Jesús. Con los mandatos sociales. Mira que ayer se hablaba de no matar. No comenzó con el primer mandato. Que leímos allá en el código de la ley. Amar a Dios. Sino que Jesús dijo. Un discípulo. Naturalmente que ama a Dios. Pero que tiene una responsabilidad grande con la sociedad. Y no matar. Es ese vínculo. Que tenemos la gente con la humanidad. Normalmente. Y Jesús era consciente. Y nosotros lo decimos igualmente. Normalmente. Ninguno de nosotros. De todos estos 7500 millones de habitantes que tiene la tierra. Probablemente. De esos 7500 millones. Probablemente. Ni el 1% ha matado a otra persona. Es mínimo. 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 La expresión. De matar. Si entendemos por muerte. Como la mayoría lo asociamos. Al acto biológico. Eliminarle a una persona a la vida. Pero Jesús le dice. Eso. Seguramente. Y la gente cada rato me dice. Padre. Pero yo que pecado tengo. Yo no mato. Está pensando en sentido biológico. Pero yo le digo. Y tú que entiendes por la vida. Y tú que entiendes por la vida. Simplemente. No eliminar a una persona. Que nadie lo vamos a hacer. No seríamos capaces. Ni siquiera. En pensamiento. Lo vamos a desarrollar. Pero Jesús dice. No matar. Es generar unos elementos. Esenciales. Fundamentales. Para que la vida subsista. Armoniosamente. Entonces dice. Ustedes. Ni siquiera van a agredir. Oralmente. Con palabras. Con expresiones. A una persona. Ni siquiera la van a calumniar. Ni siquiera van a murmurar contra ella. Es decir. No basta. Simplemente. Con no matarla biológicamente. Sino con generar un espacio fundamental. Y recuerda como fundamento. Porque ese no es un proyecto mío. No es un buen deseo. Del creyente. Sino ese es el anhelo de Dios. Y yo soy fiel a Dios. Al que da la vida. En la forma biológica y física. Pero al que genera el espacio. Para que la vida se desarrolle. Ese era el primer mandato. Hoy Jesús. En esta lógica. Le sigue enseñando a los discípulos. Otro mandato. También de orden social. Y es el sentido de la familia. Mira tan interesante. Jesús dice. Es fácil decir. El mandato dice. No cometer adulterio. Y solamente se reduciría. Al acto de la intimidad. Pero Jesús dice. No. El hecho de familia. Es un hecho social. Afecta a todos. Donde la familia se desintegra. O favorece a todos. Donde la familia. Se une. Y se desarrolla. Porque se van generando. Unos estilos distintos. De relación. Y esta pareja. Que se mantiene unida. Y esta pareja. Que engendra hijos. Pues esos hijos. Se irán volviendo. En escuela. 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 Destruir una pareja. Porque la persona le parece agradable. Porque la persona le parece simpática. Porque la persona le parece amable. Porque la persona le parece atractiva. Ya está entrando a disociar. A crear punto de desunión. Punto de desacuerdo. Y está rompiendo la armonía fundamental de la sociedad. Como es la pareja a través del matrimonio. Entonces Jesús es muy consciente en eso. Es decir. Jesús nos está diciendo a nosotros. No basta tomar el decálogo. Y pasarle y decir. No, 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 no. Nada de eso he hecho. Sino darle profundidad a cada experiencia. Hasta encontrarle el sentido. Y entonces. El auténtico sentido. Es valorar la pareja. Y colocar todo el esfuerzo. En favorecer a esa pareja. Para que salga adelante. Y colocar todo el empeño. En ayudar a que esa pareja. Triunfe. Porque habrá una adversidad. En todo momento en la vida hay adversidades. Hay situaciones complicadas. Hay desaveniencias. Pero no porque haya una desaveniencia. Una contradicción. Pues que tiene que haber una separación. Se pueden imaginar que ese fuera el camino nosotros. Por cada vez que yo tengo una dificultad. Me voy. Pues no tendríamos a dónde irnos. Se nos va a acabar el mundo. Porque si hoy estoy aquí mal. Entonces me voy. Y llego a la otra ciudad. Y allá estoy mal. Y allá estoy mal. Entonces seguramente que se va a acabar el mundo. Y ya no tengo dónde estar. Porque ese no es el camino. El camino no es huir. Recuerden a Elías. Sino revivir la realidad. Y darle solución. Entonces. Yo con esta persona. Hoy no me entiendo. Entonces me separo. Y mañana busco otra. Y con esa no me separo. No me entiendo. Y me separo. Entonces ¿qué? Se le va a acabar la humanidad. Se le van a acabar los 7500 millones de habitantes. Y su madre se va a decir. Es que nadie me entiende. Creo que el problema es al revés. Imposible que 7500 millones de personas no te entiendan. Creo que el problema es. Algo estoy haciendo yo mal. Que no permite una buena relación con los demás. Entonces. Ese es el ejercicio que nos está pidiendo el Señor. Hoy. En este viernes tan bello. Pidámosle a Dios. Que nos dé esta audacia. Este discernimiento. Este criterio. Para poder entender. Su palabra primero que todo. Vivirla. En autenticidad. Se llama testimonio. Y tercero. Pues buscar senderos. Caminos que permitan cambiar la realidad. Frente a la pareja. Un buen camino. Es el consejo. La consejería. Frente a la sociedad. Un buen consejo es. No ser indiferentes. No podemos seguir siendo indiferentes. No podemos dejar que. Las grandes decisiones. Las tomen la minoría. Y la gran mayoría. Hagamos lo que los pocos dicen. Ahí. Tendríamos que decir. Que hubiera hecho Lías. Nos subimos a la montaña. A la indiferencia. Nos metemos allá. En la habitación de la soledad. O bajamos a la ciudad. Y caminamos. Y encontramos soluciones. Que hoy la palabra. Oriente nuestra vida. Y ese sea el deseo. Que desarrollemos. En esta jornada. Que así sea. Una hora de la vida. Y eso. ¿Qué? ¿Qué?